Pues es un gusto volverlos a ver acá después de varios días de intensas jornadas hablando de vanguardias. Todo un mérito de parte de ustedes que sigan fieles al curso sin decaer, sin renunciar al mismo. Hoy tenemos una visita que empieza a ser ya una tradición que es Mario Vargas Llosa. Nos ha acompañado en los últimos cuatro cursos. El primero que organizó aquí la cátedra que lleva su nombre fue sobre su obra hace cuatro años. Después tuvimos el gusto de verlo conversar con Aurora Bernardes, la viuda de Julio Cortázar, en este mismo lugar. El año pasado fue sobre Octavio Paz y también lo tuvimos como invitado. Y este año el tema se abre un poco, no va a versar sobre un autor en concreto, sino sobre literatura peruana en general, vanguardias en particular y sobre todo el momento literario que le tocó vivir a él en sus años de formación y las figuras importantes que lo marcaron cuando empezaba su trayectoria literaria. Los estudiantes que están matriculados al curso recordarán el librito de poemas, aquí lo tenemos, el librito de poemas que imprimió el Instituto Caro y Cuervo. El penúltimo poema es de César Moro. Si ven al pie de página verán que está tomado de una revista que se llama Literatura. Bueno, pues esa revista la fundó Mario con dos compinches de letras en el 58 y está tomado de ahí. Entonces, bueno, primero te doy la bienvenida, muchísimas gracias Mario por estar un año más aquí y si te parece podemos empezar hablando de esa época, de esa revista, de César Moro también. Muy bien, pues nada, mucho gusto de estar de nuevo aquí con los estudiantes de este curso que lleva ya cuatro años, ¿no? Es el cuarto año. Antes de empezar la conversación quisiera saludar al rector y a la vicerectora de la Complutense, una universidad que tiene todo el prestigio del mundo y para mí una universidad muy especial porque yo fui alumno de la Complutense y allí hice mis estudios de doctorado y presenté mi tesis doctoral. Recuerdo siempre con cariño y con nostalgia a la universidad donde me doctoreé. Pues sí, creo que es una buena manera de hablar de la poesía de vanguardia en el Perú refiriéndome a César Moro. César Moro es un caso bastante especial en la poesía peruana y latinoamericana. Primero porque la mayor parte de su obra, bueno, poética y también de prosa, está escrita no en español sino en francés. En segundo lugar porque es un autor que hasta relativamente hace poco tiempo fue prácticamente desconocido. Su obra se había publicado en pequeñas plaquetes de circulación ínfima y entonces era un poeta de culto que llegaba a círculos realmente muy, muy reducidos. Algo que a él no le importó nunca y se diría que era un poeta incluso que no solo no le importó sino que buscó un anonimato en el Perú tal vez por desprecio a lo que era la poesía más reconocida, aceptada, en la que él veía sobre todo concesiones oportunistas a cosas que surrealista como era pues despreciaba profundamente. Y otra razón es que no tuvo nunca ningún interés de, digamos, ser un poeta conocido, premiado, editado. No, para él el ejercicio de la poesía era una actividad prácticamente secreta o de grupos muy marginales. Él había estado en París, vivió muchos años en París, escribía francés fundamentalmente por esa razón y estuvo vinculado al grupo surrealista de Breton en sus años parisinos. Firmó incluso algunos de los manifiestos del surrealismo. Los surrealistas hicieron en Francia un homenaje a una parricida, a Violet Noacier. Y hay un poema de Moro en el homenaje que le hicieron los surrealistas. Sin embargo, la relación con Breton y con el grupo oficial del surrealismo no llegó a ser del todo bueno porque, no sé si ustedes saben, Breton que aceptaba todas las fantasías y todas las extravagancias sexuales, no aceptaba el homosexualismo. Tenía un prejuicio que sorprende en alguien que era tan rupturista y tan rebelde a las convenciones como Breton. Es algo que ha intrigado mucho a los biógrafos de Breton. Se dice que como fueron acusados los surrealistas en la época de su gran polémica con Paul Claudel de ser homosexuales, esto generó en André Breton una especie de prejuicio. Y entonces, durante un buen tiempo, a pesar de haber estado formando parte del movimiento surrealista en Francia, César Moro fue como exiliado de la historia del surrealismo oficial y solo en los últimos años, ya después de muerto, finalmente Breton lo reconoció, lo integró a antologías del surrealismo francés. Y hoy día sí aparecen las nuevas antologías y historias del surrealismo que se publican en Francia. Yo lo conocí a César Moro, fue mi profesor en el Colegio Militar Leóncio Prado. Realmente, un colegio militar y César Moro parecen cosas absolutamente incompatibles, parecen cosas que se repelen como las antípodas. Y efectivamente, en el Colegio Militar Leóncio Prado, donde la filosofía estaba sentada sobre el machismo fundamentalmente, pues una persona como César Moro, que era un hombre menudito, bajito, sumamente delicado, cortés, yo diría afeminado, pero quizás se podría decir afeminado, era casi femenino de la delicadeza con la que hablaba. Y entonces representaba todo lo que en el Colegio Militar a nosotros nos enseñaban a odiar. De tal manera que la vida de César Moro en el Colegio Militar Leóncio Prado debió ser una verdadera pesadilla, porque en las clases nos burlábamos de él, le hacíamos, digamos, la vida intolerable. Ahora, nos desconcertaba mucho porque al mismo tiempo él podía poner fin a toda esa, digamos, insolencia que mostrábamos contra él, llamando a los oficiales. Llamaba a un oficial, un oficial entraba, decía unas cuantas palabrotas y se acababa la historia. Pero no lo hacía nunca. Él jamás llamaba a un oficial a que pusiera orden, aguantaba los insultos y a ratos era muy desconcertante porque parecía provocar esas reacciones tan de hostilidad. Ya después, cuando yo supe quién era y lo que representó el surrealismo, uno podía pensar que había una especie de decisión, de pasar esa prueba, de meterse a lo que más podía repelerle a un poeta surrealista, un mundo militar, donde se hablaba de la patria, donde los emblemas de la patria eran sagrados y donde había pues todas las convenciones del lenguaje patriotero. César Moro era realmente la negación de todo eso. Y además, desafiar un mundo machista, siendo lo que él era, ¿no? Sabiendo los prejuicios enormes que existían, no solamente en el colegio militar, en el Perú entero, pero fundamentalmente en un medio militar contra todo lo que representaba, digamos, una desviación de la norma sexual. Yo cuando terminé, cuando era estudiante universitario, pensé escribir una pequeña biografía de César Moro y estuve averiguando cosas sobre él. Y una de las cosas que averigüé es que tanto en el colegio militar como en la escuela militar, donde fue también profesor de francés, ganaba miserias. Eran sumas realmente ridículas, que no sé si justificaban el sacrificio que era para él enfrentar a un alumnado tan absolutamente hostil. él se fue a Francia muy joven, regresó al Perú diez o doce años después, y en el Perú vivió prácticamente en un aislamiento casi total, pero siguió vinculado al surrealismo francés sin que los surrealistas franceses lo supieran, porque cuando murió se encontraron pequeños manifiestos que escribía, que escribía para él, porque no los publicaba, prácticamente no tenía un círculo donde eso podía ser leído, refutando cosas de Breton, apoyando cosas de los surrealistas. Es muy interesante, en la soledad absoluta en la que vivía en el Perú, siguió vinculado sin que los surrealistas franceses lo supieran, y siguió todas las polémicas, desviaciones, fugas de surrealistas que escapaban al control de Breton, y todo eso se ha encontrado y figura en un libro que reunió André Coinet, que publicó los textos póstumos de César Moro que se llama Los Anteojos de Azufre, que son textos escritos originalmente en español y algunos traducidos. Yo creo que es un gran poeta César Moro, que César Moro es uno de los grandes poetas latinoamericanos, es un poeta surrealista, él seguía con, como diré, la ortodoxia surrealista, la poesía automática, la poesía que escapa al control de la conciencia, que pasa por debajo o por encima de la conciencia, la poesía hecha de sueño, la poesía que escapaba de alguna manera lo que era pura racionalidad, y hay un poema sobre todo de César Moro, que yo creo que es una obra maestra extraordinaria, uno de los grandes poemas de amor que se han escrito en nuestra lengua, sobre todo en la época en que César Moro escribió. Él salió del Perú unos pocos años, no resistió la vida que llevaba allí, se fue a México, y vivió como diez años en México también, en una soledad, si no total, casi total, y muy pobremente, trabajando en una librería, pero allí vivió una gran pasión con un muchacho mexicano, y este muchacho mexicano es el que le inspira este poema maravilloso que se llama Carta de Amor. Es una curiosidad hoy día bibliográfica conseguir la edición original, que es muy bonita, un pintor, no sé de dónde era Wolf and Palen, que vivía en México, que había estado muy vinculado al movimiento surrealista, le diseñó una portada que es preciosa, con la palabra amor, en todas las lenguas más o menos conocidas, creo que son 50 por lo menos o 60 lenguas en las que aparecen en esa portada, es realmente preciosa. Y el poema es un poema riquísimo. La obra de César Moro se publica en realidad después de muerto, y es una obra que poco a poco ha ido conquistando un territorio, ganando lectores, y hoy en día sí, yo creo que César Moro pues ya es conocido, reconocido como el gran poeta que fue, y uno de los poetas latinoamericanos que estableció un vínculo más estrecho con otra cultura, de la que llegó también a formar parte, que es la cultura francesa, y fundamentalmente el surrealismo. Creo que César Moro sembró un poco en el Perú las ideas básicas del surrealismo, que él practicaba, como digo, de una manera muy ortodoxa, y también la moral, la moral surrealista, la moral de Breton sumamente estricta, sumamente intolerante contra todo lo que se apartaba de lo que era la norma surrealista. Tenía la violencia en sus polémicas, sobre todo, que era típica del surrealismo. Él tuvo una polémica con Vicente Huidobro, un poeta chileno muy importante, que es considerado uno de los poetas vanguardistas, que introduce la modernidad, el experimento en su país, y que vivió muchísimos años en Francia. Es una polémica muy interesante entre dos surrealistas, uno que aprovechó muy bien el surrealismo como credencial, y otro que vivió el surrealismo pero nunca lo mostró como una manera de introducirse y ser reconocido. Es una polémica feroz de una virulencia verbal, y todavía existe el pequeño folleto que publicó contra Huidobro César Moro, que se llama Un obispo embotellado. Él, uno de sus pocos amigos, fue un poeta peruano muy importante también, Emilio Adolfo Westphalen. Emilio Adolfo Westphalen, también un poeta un poco marginal, también un poeta surrealista, que ya en los años finales rompió un poco las reglas, digamos, de la poesía automática, de la escritura automática, la poesía sustentada en materiales oníricos, ¿no? Se abrió un poco más a una poesía más racional, más directa, más racionalmente comprensible. Fue un gran promotor de la poesía moderna en el Perú gracias a las revistas que sacó. Él dirigió dos revistas notables, una que se llama Las Moradas, que fue realmente la revista donde escribían, publicaban todos los poetas, prosistas, que precisamente querían romper con la tradición, querían romper con el realismo, y querían integrarse a las escuelas de vanguardia, el dadaísmo, el surrealismo, en fin, todas las escuelas que representaron la vanguardia a partir de los años 30, 40, ¿no? Emilio Adolfo Westphalen y César Moro constituyen un caso bastante, digamos, marginal dentro de la poesía peruana, y son dos representantes muy directos de lo que es el movimiento surrealista. Imagino que, además de la influencia del surrealismo, durante ese período debía haber una enorme tensión en Perú entre la corriente indigenista, la corriente de arte comprometido, y la corriente de arte más esteticista. Yo creo que la viviste muy intensamente, ¿no? Muy de cerca. La polémica entre el indigenismo y el hispanismo había comenzado a comienzos de siglo, fue una polémica, básicamente, inicialmente, quiero decir, perdón, de historiadores. Había los historiadores que reivindicaban el pasado prehispánico y eran muy críticos de la llegada de España, de los españoles, del occidente, que había destruido, digamos, todo el pasado inca y prehispánico, y había los historiadores hispanistas que decían, gracias a la llegada de España, de los conquistadores de Europa, llegó la lengua que hablamos, llegó la religión que profesamos, integró nuestro país al mundo y el Perú es un país fundamentalmente mestizo. Bueno, pero fue una polémica muy virulenta, muy, muy virulenta. El representante quizá más, pues, importante desde el punto de vista intelectual del hispanismo y José de Arriba Güero, un historiador erudito, un aristócrata que, pues, prácticamente invirtió toda su fortuna financiando la Universidad Católica, financiando, digamos, organizaciones culturales que defendían esos valores que para él resumía la palabra hispanismo, aunque había otros historiadores más abiertos, más liberales que él, que formaban parte también, como Raúl Porras Barneche, un gran historiador peruano, que también era un... Y entre los indigenistas estaba Luis Ebal Cárcel y estaba José Carlos Mariátegui, que seguramente han oído ustedes hablar de José Carlos Mariátegui, es el introductor del marxismo en el Perú, fundador del Partido Socialista, que después se convertiría en el Partido Comunista, y director de una revista que tuvo una gran importancia intelectual en el Perú, que es Amauta. Amauta también, a su manera, introdujo una vanguardia intelectual en el Perú, vincula a los intelectuales peruanos con un marxismo que es un marxismo todavía no sectario ni dogmático, es un marxismo donde hay un abanico de pensadores, algunos como Román Rolán, por ejemplo, que era, digamos, estaba muy cerca del marxismo y del comunismo, pero no era el marxismo ni el comunismo lo que sería después en los escritos de Román Rolán. Él vivió cuatro años en Italia, se vinculó mucho al mundo intelectual italiano, y el marxismo le llegó un poco a través de Barbus, a través de esos escritores que durante la Primera Guerra Mundial representaron el pacifismo, por ejemplo, lucharon contra la guerra. El marxismo de Mariátegui es un marxismo muy interesante, es un marxismo muy abierto, es un marxismo bastante tolerante con el adversario ideológico, el adversario intelectual, y lo más importante que tiene, estamos muy lejos del estalinismo todavía, es que para él el marxismo representaba en el arte la modernidad, la vanguardia, el experimento, la ruptura con la tradición, y Amauta, digamos, apoya, estimula muchísimo a los poetas vanguardistas, al mismo tiempo que defendía las tesis indigenistas. El caso de Mariátegui es interesante, era un indigenista que probablemente no vio un indio en su vida, porque en esa época los indios no se los veía en Lima, se los veía en la sierra, en los Andes, y Mariátegui nunca salió de Lima. Entonces probablemente el gran teórico del indigenismo en el Perú no tuvo ocasión de ver a un indio, ni pudo hablar un indio con los indios porque no sabía quechua tampoco, pero sí mandaba jóvenes a que estudiaran quechua. Ahora, sus tesis, digamos, fueron muy importantes, porque él salía de un mundo que no era la universidad, su pensamiento era un pensamiento que tenía una libertad que no permitía la cultura académica de la época, y eso es una de las cosas más interesantes que hay en los artículos y en los ensayos de Mariátegui. Hay una libertad y una, digamos, curiosidad múltiple que viene del periodismo. Él fue periodista, dirigió la revista Mauta, sacó un periódico, además, que iba dirigido fundamentalmente a los obreros, que se llamaba Labor, y era un hombre de una enorme cultura, un hombre de origen muy humilde, de una enorme, realmente una enorme cultura, y una cultura que estaba hecha fuera de los recintos universitarios, hecha a partir de sus propias curiosidades, con un esfuerzo, digamos, intelectual enorme, y un gran, realmente un gran conocimiento de la que era la cultura de su época. Murió desgraciadamente muy joven, pero dejó sembrada una semilla que ha sido siempre la referencia de todos los movimientos de izquierda y de extrema izquierda en el Perú. La polémica entre el indigenismo y el hispanismo había, cuando yo era joven, cuando yo empecé a mis estudios universitarios, se había disuelto en una polémica de otra índole. Por una parte había los escritores nativistas, los escritores realistas, los escritores que querían, digamos, utilizar la literatura para mostrar la verdadera cara del Perú, que no aparecía en la literatura oficial, que no aparecía en la prensa oficial, mostrar el mundo del indio, que era un mundo prácticamente desconocido por el Perú de clase media y el Perú blanco, el Perú urbano. Y entonces hay estos escritores, Gamaliel Churata, bueno, son escritores más bien provincianos, algunos interesantes, ninguno de ellos llega a ser un gran poeta, pero sí muestran una realidad que increíblemente hasta entonces pues era prácticamente desconocida por lo que podríamos llamar la cultura oficial peruana. Pero había en el movimiento de poetas indigenistas una actitud muy sectaria de rechazo a todo lo que llamaban el arte puro, el artepurismo, es verdad, un arte que no quiere asumir una responsabilidad de tipo social y político en un país donde los problemas sociales y políticos son monstruosos, un país con una tradición de dictaduras terribles. Entonces, ¿cómo se puede estar escribiendo una poesía que no suscita en el lector una conciencia respecto a esa problemática? Eso significa rehuir la realidad, hacer de la poesía una actividad divorciada de la moral, divorciada del compromiso público. Y había los poetas que despreciaban profundamente a los escritores indigenistas porque decían, nos quieren hacer un chantaje y con el cuento de que tienen una responsabilidad social nos hacen pasar la mala poesía que escriben. Bueno, ese grupo de escritores que rompen con el indigenismo son de una generación inmediatamente posterior a la de César Moro y a la de Westphalen. Son escritores muy importantes, son escritores que además son muy buenos poetas y son poetas que leían en inglés, leían en francés, leían en italiano, habían tendido puentes, ¿no es cierto?, que sacaban al Perú de la provincia, del campanario y lo vinculaban a los grandes poetas de su tiempo, a Elliot, a Ezra Pound, otros eran muy afrancesados. Cuatro de ellos son los más importantes. Jorge Eduardo Ellerson, Javier Sologuren, Blanca Varela y Javier Sologuren, ya lo nombré, Javier Sologuren y Sebastián Salazar Bondi, claro, Sebastián Salazar Bondi. Son cuatro que son los más importantes poetas, pero detrás de ellos hay todo un movimiento. No se puede decir que fueran indiferentes a la problemática social, eso sería muy injusto, pero lo que no querían es que la poesía se convirtiera en un arte de propaganda, que la demagogia no destruyera el espíritu libre que estaba en la poesía y además insistían mucho en el cuidado de las formas, decían que la tradición de la poesía peruana era pobre porque no había habido una conciencia formal de la importancia que tiene el lenguaje, de la importancia que tiene la música, de la importancia que tienen las ideas en la poesía. Es una polémica que dura muchos años y en la que al final los supuestos artepuristas ganan la batalla porque son mejores poetas que los poetas indigenistas, con alguna excepción. Pues Sebastián Salazar Bondi, Blanca Varela, Javier Soloburen y Jorge Eduardo Eilson marcan profundamente, digamos, la poesía peruana y, digamos, desde entonces la poesía, digamos, se ha mantenido muy dentro de esa línea que quiere romper con el provincianismo, que quiere romper con el costumbrismo, que rehuye todo lo que es color local, muy, digamos, asentada en la exploración del lenguaje, en el cuidado de las formas y en la creación de nuevas formas. Un poeta que de alguna manera está muy cerca de esa generación, aunque no llega a formar parte de ella porque en esos años era desconocido, aunque ya escribía, es este... ¿Qué horror? El blanco... Carlos Germán Belli, que probablemente es lo más interesante que hay en la poesía peruana hoy en día, y es una persona mayor. Carlos Germán debe andar por los... 88. 88 años, ¿no? 88 años. Yo creo que es un gran poeta. Es un caso muy interesante, yo me acuerdo con estos amigos con los que sacamos esa revista, literatura, estos volúmenes. Entonces, un día uno de ellos, Luis Loaiza, me parece, descubrió en una revistita que sacaba el Instituto Rivaguero de la Universidad Católica, que era una revista más bien académica, unos poemas, y llegó muy exaltado a decirnos, miren esto. Y en realidad, efectivamente, eran unos poemas preciosos, muy originales, de un poeta que desconocíamos todos, Carlos Germán, Carlos Germán Belli. El número de personas. El número de personas, pero yo quisiera un poema de amor muy bonito, que es el primer poema que publicó él, Nuestro amor no está en nuestros respectivos y castos genitales, nuestro amor tampoco en nuestra boca ni en las manos, todo nuestro amor guárdase con pálpito bajo la sangre pura de los ojos, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, mi amor. Esperan que la… ¿sí? Que no se oye por aquí detrás. No se oye, ah, perdón, perdón, sí. Estaba recitando un poema de Carlos Germán Belli, pero desgraciadamente no me acuerdo, pero sí el verso final que es muy bonito. Nuestros ojos dice, mirándose ya fuera de las órbitas, más bien como dos astros, como uno. Bueno, precioso el final. Bueno, quedamos muy impresionados con los poemas de este desconocido y tratamos de ubicarlo y descubrimos que tenía el oficio más humilde del mundo, era un amanuense en el Congreso de la República. Un amanuense, o sea, llevaba papeles de una oficina a otra oficina. Bueno, pues lo buscamos, era extremadamente tímido, de una timidez que era casi enfermiza, era imposible sacarle si no monosílabos en las conversaciones, pero sin embargo, pues había leído poesía moderna, había leído mucho a los franceses, leía en francés y leía en italiano, tenía una gran admiración por el surrealismo, pero una vez había participado en un acto de un grupo de poetas rebeldes que asaltaron la Asociación Nacional de Escritores. Había una Asociación Nacional de Escritores donde hubo una exposición de la poesía que escribían los afiliados a esta asociación y un grupito de surrealistas, más bien anarquistas, asaltaron la exposición, rompieron todos los poemas que estaban colgados en las paredes, pintarrajearon todas las paredes y escaparon. Y para mi gran sorpresa, Carlos Germán Belli fue uno de los que asaltó la Asociación Nacional de Escritores, algo que uno no podría imaginar viéndolo, lo tímido que es, lo pacífico, lo benigno que parece. La obra de Carlos Germán Belli es una obra muy curiosa, es una obra que parece no tener antecedentes, es una obra en la que se mezclan muy buenas lecturas de la poesía del siglo de oro, un conocimiento rico, profundo, de Góngora, de Quevedo, y al mismo tiempo eso se mezcla en sus poemas con la jerga, con la jerga local, con los limeñismos de los barrios más absolutamente populares, y esa combinación realmente de lenguajes que se rechazan, que se diría incompatibles, le da a su poesía una personalidad muy original. Es una poesía quejumbrosa, es una poesía que está permanentemente autocompadeciéndose, lastimera, mostrando sus llagas, sus frustraciones, sus fracasos, y al mismo tiempo hay detrás de ese plañir una ironía, una especie de burla que desmiente aquello que las palabras dicen y que en todo caso les da una ambigüedad extraordinaria. Es una poesía en la que hay personajes curiosos, extraños, el hada cibernética, por ejemplo, parece que el hada y la cibernética no congeniarían mucho, pues en la poesía de Germán Belli congenian los contrarios. Y yo creo que es una poesía de nuestro tiempo, para nuestro tiempo, que expresa muy bien la confusión, las antinomias enormes que vive nuestro tiempo, donde hay cosas absolutamente extraordinarias en el avance de los conocimientos científicos, tecnológicos, y al mismo tiempo una barbarie que arrastramos y que está allí, que no, digamos, se desprende de nosotros, que nos sigue como nuestra sombra. Yo creo que pocos poetas modernos en nuestra lengua han expresado también esos contrastes y esa confusión del mundo en que vivimos como Carlos Germán Belli. Es una obra también un poco marginal, porque ha sido publicado en ediciones que no trascendían, sino círculos muy limitados, pero, como en el caso de César Moro, es una obra que poco a poco ha ido ganando un espacio, un territorio, y por lo menos en América Latina, creo que desgraciadamente no en España, el nombre de Carlos Germán Belli comienza a ser reconocido en todo lo que vale. Ahora mencionabas a Blanca Varela, ella no solamente es una gran poeta, sino que además estuvo casada con uno de los grandes renovadores de la plástica en Perú, ¿por qué no nos hablas un poco de esa pareja? Bueno, pues ese grupo, ese grupo de poetas que digo, dio la gran batalla contra el costumbrismo, contra el pintoresquismo, Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologuren, Ejelson y Blanca Varela, tuvo también un integrante que no era un poeta, sino un pintor, un gran pintor, uno de los grandes pintores latinoamericanos, y yo creo que modernos, que es Fernando de Cislo. Fernando de Cislo, a diferencia de otros pintores que tienen muy poco interés en lo que no sea la pintura, es una persona que tuvo siempre una gran fascinación por la literatura, y la literatura de alguna manera está muy presente en su obra, hay muchas referencias siempre a los autores que él ha leído, y ha leído mucho y con gran interés y pasión. Bueno, pues Blanca Varela y Fernando de Cislo se casaron, se fueron juntos a París, y Blanca Varela, por unas circunstancias muy especiales, que no vienen al caso, se vinculó al grupo de Sartre y de Simón de Beauvoir, y los años que vivió en Francia, estuvo muy ligada realmente a todo este grupo, de tal manera que su poesía por una parte heredaba un poco la tradición del surrealismo, y por otra parte la literatura comprometida que promovieron tanto Simón de Beauvoir como Sartre. Y hubo en ella, pues es una de las peculiaridades de la poesía de Blanca Varela, hay una tradición formal muy de cuidar mucho el lenguaje, las palabras, la música del poema, y al mismo tiempo unas ideas que están siempre aludiendo a una problemática, que es más social que política, o más bien diríamos existencial. Fue una persona extraordinariamente sensible, delicada, también bastante indiferente a la promoción de su propia obra, por lo que es una obra que, digamos, ha ido también imponiéndose, pero se diría que un poco, a pesar de la persona que la escribió, que nunca le interesó realmente promoverse como lo que era, una gran poeta, ¿no? Y Fernando de Silo es uno de los grandes pintores que justamente da también la batalla en el campo de la plástica contra la pintura costumbrista, la pintura localista, la pintura que explotaba mucho el color local. Él estudiaba arquitectura, en el segundo año de arquitectura deja la facultad para dedicarse exclusivamente a pintar. Tiene una primera época cubista, muy breve, y luego descubre la no figuración, y desde entonces ha sido un pintor que ha sido bastante fiel, digamos, a esa identificación con la pintura no figurativa, aunque diría yo en los últimos diez años que han comenzado a aparecer en sus cuadros alusiones a una realidad que antes más bien evitaba, pero es uno de los grandes pintores latinoamericanos vivos sin ninguna duda. Probablemente si en lugar de regresar al Perú hubiera hecho como Mata o como Lamo, como Morales, y se hubiera quedado en Europa o en Estados Unidos los grandes centros promotores, ¿no es cierto?, del arte internacional, hubiera alcanzado una difusión, su obra, que merecería tener, pero que no ha tenido por el hecho de vivir en un país que no tenía, digamos, para sus pintores, la repercusión que tenían otros países. Esta fue la generación de los 50, adelantándonos un poco a la de los 60, en donde el compromiso político se vivió con mucha más fuerza y se combinó con la poesía también. Hay un caso paradigmático en el Perú que es Javier Heró, que pasó de la poesía a la lucha armada. Creo que no fue el único en Latinoamérica, pero él es paradigmático. Es una generación que está marcada por la experiencia cubana. La Revolución Cubana provoca en América Latina una movilización increíble, sobre todo de jóvenes, que ven en el modelo cubano un modelo que se puede aplicar por toda América Latina y sobre todo, pues, intelectuales, artistas, poetas, se deslumbran con la, digamos, hazaña de los barbudos, un grupo relativamente pequeño que se va a la sierra, se enfrenta a un ejército poderoso y al final, poco a poco, va socavando este ejército y establece una revolución que en el principio parecía una revolución distinta, la revolución con pachanga, la revolución con libertad, parecía que era una revolución que iba a admitir, una diversidad, digamos, de pensamiento y sobre todo en el campo del arte no iba a imponer ningún tipo de dirigismo, los artistas, los poetas, iban a ser absolutamente libres de escribir lo que quisieran. Entonces, hay una generación de jóvenes que siguen el ejemplo cubano, se van a las montañas, reciben entrenamiento primero, algunos en Cuba, otros en Corea del Norte, otros en China y tratan de abrir frentes guerrilleros en sus países, eso marca profundamente a toda la generación de Javier Heró. Javier Heró es un caso típico, era un muchacho más bien de clase media, muy buen poeta, joven, empieza a escribir muy joven, había tenido una educación de altísimo nivel en colegios privados, había aprendido idiomas, era sumamente idealista, bastante soñador y muy buen poeta, pero vive este momento, digamos, de inquietud revolucionaria, se va a Cuba, donde recibe un entrenamiento militar, y con un pequeño grupo entra al Perú por Bolivia con la idea de unirse a un líder campesino trotskista que estaba organizando sindicatos en los latifundios del Cusco, donde los patronos no permitían a los campesinos formar sindicatos. Entonces ellos lo que querían era llegar con este grupo armado para dar un apoyo, digamos, militar a la labor de Hugo Blanco. Pero no llegan ni a cruzar la, bueno, si llegan a cruzar la frontera, sí, entran a una ciudad, a Puerto Maldonado, y ahí los descubren y es una cosa terrible porque el propio pueblo no entiende bien quiénes son estos jóvenes armados que llegan, piensan que son bandidos que van a asaltar al pueblo y entonces no sólo la policía sino el pueblo mismo los persigue con escopetas y ahí muere trágicamente Javier Heró, un muchacho sumamente joven, pero los pequeños libros que ha dejado muestran efectivamente, como decía Carlos, una actitud muy distinta de alguien que está fundamentalmente contra la falta de libertad, pero que hace una poesía que no es demagógica, que no es una poesía fácil que busca, digamos, con razones ideológicas justificarse, sino con razones estrictamente artísticas, poéticas, es una poesía joven, claramente joven, y al mismo tiempo donde hay una voz, un acento originales, y su figura pues ha quedado convertida en una figura un tanto mítica, como diríamos emblemática de lo que fue todo un movimiento latinoamericano para unir la poesía y la revolución. Tú lo conociste, ¿verdad? Sí, sí, lo conocí, sí, lo conocí, él era sobrino de Abelardo Quendo, de la mujer de Abelardo Quendo, o sea que había una vinculación, y por eso en la revista esta figura él como gerente, no sé por qué lo pusimos como gerente, yo no lo conocí en esa época y lo conocí en París, venía de Rusia, lo habían invitado a un encuentro de la juventud, venía de Rusia y era muy interesante porque digamos por una parte la poesía para él era una cosa muy íntima, muy privada, no era un poeta que quisiera digamos contaminar la poesía con ningún tipo de quehacer práctico y al mismo tiempo venía profundamente comprometido con las ideas revolucionarias, quería participar en actividades revolucionarias y por eso es que se fue a Cuba donde recibió pues un entrenamiento militar y la muerte de él ha quedado siempre con una gran incógnita, ¿quién lo mató? ¿lo mataron los policías o lo mató el pueblo? creyendo que eran forajidos, que eran bandidos los que habían venido, en fin, fue un hecho trágico que marcó tremendamente, causó una enorme impresión la muerte de Javier Heró y desde entonces se ha quedado convertido en un mito de la poesía peruana. Otro poeta al que haces referencia en uno de tus discursos más famosos que se llama La literatura es fuego es Carlos Oquendo de Amar. Él es de Puno, ¿verdad? Él es puneño, es un puneño y muy vanguardista. un pueblo que es un pueblo indio fundamentalmente y es un caso muy interesante el de Oquendo de Amar. Se sabe poco de él, hay más un mito, hay más una leyenda en torno de Oquendo de Amar que una realidad, digamos, verificable. Se sabe que era puneño, que pertenecía a una familia más bien de clase media. Hay unas referencias, por ejemplo, a su paso por Lima. Él se fue a Lima, pero lo que quería era ir a Europa. Y entonces dice que era muy elegante, que era muy elegante. Los poetas peruanos no suelen ser muy elegantes. Era la excepción a la regla. Había muchas referencias ahí. Siempre andaba muy elegante, muy arregladito a este Oquendo de Amar. Y entonces consigue un pasaje para partir Europa en barco y algo le pasa que nunca se ha, nunca se ha sabido qué fue realmente porque lo desembarcaron en Panamá y lo metieron preso y en la cárcel en Panamá lo torturaron brutalmente. Estuvo X tiempo allí y finalmente llegó a España que era su sueño, quería llegar a España, pero aparentemente llegó muy maltratado por las penurias que había pasado durante el viaje y sobre todo en esa estancia carcelaria panameña. yo supe algunas cosas de él por este historiador que les digo hispanista Raúl Porras Barrenechea que estaba de embajador en España en ese tiempo y supo que había un peruano poeta en un hospital de caridad y fue a verlo y encontró a Oquendo de Amar en un estado absolutamente ruinoso, creo que devorado por la tuberculosis y entonces consiguió por la Marquesa de la Conquista que era una descendiente de Pizarro que mantenía el título todavía que le dieron a Pizarro la Marquesa de la Conquista y que tenía cierta influencia con las autoridades que lo sacaran de ese hospital de mala muerte donde estaba y lo llevaran a un hospital mucho mejor y creo que realmente ella fue la que lo había una idea de que él había muerto y que lo habían enterrado en un cementerio que estuvo en el mismo frente durante la guerra civil y que su tumba había desaparecido con los cañonazos que intercambiaron los nacionales y los republicanos. Bueno, pues yo como creía en esa anécdota en el discurso me refiero a la desaparición de la tumba de Oquendo de Amar en realidad no era así la tumba existe está todavía intacta y eso lo descubrió el que ha escrito la única biografía y el único libro sobre Oquendo de Amar era un poeta muy interesante es un poeta muy delicado publicó un solo libro que es un libro que decía ábralo como se abre un plátano entonces es un libro que cinco metros de poemas cinco metros de poemas un libro que se puede abrir como un acordeón con poemas muy delicados hay un poema su madre por ejemplo que es una de una extraordinaria delicadeza y musicalidad un poema bellísimo son poemas con gran digamos despliegue de metáforas algunas metáforas inspiradas en las asociaciones estas soníricas de los poetas surrealistas pero no se puede decir que sea un poeta surrealista estricto porque hay poemas que son perfectamente racionales asequibles no a la a la a la a la a la pura racionalidad y a pesar de no haber escrito sino este puñado de poemas o que no de amas pues si merece figurar entre los poetas entre los poetas vanguardistas peruanos más importantes se nos está acabando el tiempo te voy a hacer una última pregunta y después damos la palabra a los estudiantes por si alguno quiere preguntar algo esta última pregunta tiene que ver más con la prosa con la tradición indigenista en la prosa siro alegría argueda sobre los que también escribiste ampliamente bueno digamos el indigenismo si siro alegría es de los más importantes escritores antes que aparezca arguedas siro alegría había nacido en ancash había nacido en una zona muy especial de la sierra peruana donde se habla más castellano que quechua es una zona donde el castellano se enraiza profundamente y entonces en un mundo indio hay como ese enclave que es un enclave hispanohablante él nació allí y las novelas suyas las novelas más más importantes que son La serpiente de oro y El mundo es ancho y ajeno que son dos novelas digamos indigenistas en el sentido siguiente describen un mundo en el que la presencia india es primordial es principal y además está escrita con un conocimiento profundo del paisaje de la sociedad que describe pero la sociedad que describe no es una sociedad puramente indígena porque es profundamente mestiza tanto que el lenguaje que prevalece en las novelas de Arguedas como en la región esta donde él nació y donde están situadas sus historias es fundamentalmente hispanohablante a Ciro Alegría le pasó una cosa curiosa él fue aprista un partido de izquierda de izquierda bastante revolucionaria en sus orígenes y participó en una famosa rebelión en la que el partido aprista saltó un cuartel en la ciudad de Trujillo bueno hubo una pequeña guerra civil en la región y él tuvo que exiliarse tuvo que escapar del Perú después de estar un tiempo en prisión tuvo que salir a Chile y en Chile es donde escribió estos dos libros que son de lejos los más importantes de su obra La Serpiente de Oro La Serpiente de Oro es muy bonito es un libro casi lírico de descripción de un mundo campesino de una sociedad que está todavía totalmente identificada con la naturaleza y que no parece haberse desprendido de ella en la que hay una relación muy especial entre paisaje y la gente es un libro deliciosamente escrito de una gran sencillez de una gran transparencia de lenguaje y luego escribió su novela más ambiciosa que es una novela como diríamos es una novela desde el punto de vista formal desde el punto de vista del lenguaje de los diálogos de la construcción más bien tradicional es una novela que él dice estuvo un poco inspirada como modelo en los miserables de Víctor Hugo curiosamente el otro gran escritor del mundo indio que es José María Arguedas también dijo que la influencia que había tenido los miserables de Víctor Hugo para que él descubriera su vocación de escritor había sido esencial el caso de Arguedas resumiendolo muy brevemente es también un caso muy muy especial el hijo de un abogado blanco pero por razones dramáticas familiares fue educado como un indiecito entre los sirvientes de una casa hacienda de la sierra peruana del departamento de Apurímac entonces él es un niño indio es un niño que nace y crece hablando quechua rodeado de indios que tiene una relación con el paisaje que es mucho más más mágica que racional y que luego cuando llega a la primera adolescencia de pronto aparece su padre lo saca de ese mundo indio que era él creía el suyo y lo convierte en un niño mestizo y blanco y luego va a Lima a estudiar en la universidad y se integra como un joven de la clase media a un mundo hispanohablante occidentalizado pero él nunca olvida esa infancia india nunca olvida el quechua que es su primera lengua y entonces toda su obra es un gran esfuerzo para describir usando el español el mundo indio que él había conocido y vivido en su infancia él escribe unos cuentos preciosos unos cuentos que son realmente preciosos su primer libro se llama Agua son unos cuentos todos basados en recuerdos de su infancia sobre costumbres rituales experiencias de ese mundo de los campesinos de los sirvientes indios que él pues conoció desde adentro y con los que convivió y el lenguaje con que él escribe es un lenguaje enormemente creativo es un lenguaje que trata de introducir el mismo lirismo que dice él hay en el en el en el quechua utilizando un idioma fundamentalmente racional como es el el español es el gran logro de de Arguedas y luego escribe una novela preciosa una de las yo creo magníficas novelas que se pueden llamar indigenistas porque escribe un mundo indígena que se llama los ríos profundos es una magnífica novela donde hay también digamos recuerdos experiencias de infancia su vida en el colegio y un mundo que es el mundo de los andes un mundo que está animado de tradiciones de leyendas de mitos que no son digamos adoptados artificialmente sino vividos por el pueblo por el pueblo indio que él trata de transmitir como digo con un trabajo del lenguaje español de la lengua española que es profundamente poético creo que es la gran novela de Arguedas y probablemente una de las grandes si no la más grande novela indigenista que se ha escrito en el en el Perú luego Arguedas ya escribió otro tipo de literatura una literatura más comprometida políticamente y tengo la impresión menos lograda desde el punto de vista artístico que sus sus primeros cuentos y sus sus primeras novelas bueno mire Mariategui si habla de Marinetti Mariategui escribe varios artículos sobre Marinetti cuando él estuvo en Italia Marinetti estaba en plena plena efervescencia plenas demostraciones este truculentas entonces él habla mucho de Marinetti pero creo que la pregunta va referida a si los indigenistas peruanos leyeron a Casement no lo leyeron y Casement estuvo en el Perú y Casement fue con esta comisión que envió a Inglaterra para ver si era cierto que los caucheros cometían las mismas tropelías en la Amazonía que en si yo cuando hacía la investigación sobre Casement para mi novela este el sueño del Celta me di con la sorpresa increíble de que en Iquitos que es la principal ciudad de la Amazonía peruana de pronto una calle Roger Casement digo pero bueno pero bueno aquí por fin Roger Casement pero nadie sabía por qué le pusieron ese nombre a la calle yo fui a averiguar a la municipalidad a ver si había alguna imposible este nadie sabía quién era Roger Casement y me pasó lo mismo en el Congo que eso sí es una porque él vivió 20 años trabajando por el Congo para denunciar los horrores que cometieron los belgas en el Congo y en el Congo nadie sabía quién era Roger Casement yo estuve en una reunión en la que había escritores este el único que sabía algo era un curita un curita jesuita que me dijo yo soy el primer congolés que se ordena jesuita y entonces él sabía vagamente que Roger Casement había hecho un informe denunciando al al rey de los belgas pero nadie sabía y ahí si no había ni una calle ni una ni una estatua nada que recordara y la vinculación con Conrad ni nada no no nada digamos no sabía a los intelectuales por ejemplo con los que estuve yo allí les preguntaba pero no han oído Roger Casement claro es que después de los belgas han pasado tantos horrores en el Congo solo han pasado horrores en el Congo entonces claro dentro de esa cadena de horrores llegar hasta allí a la época de la colonización belga pues mira han llegado pocos la única persona en el Congo que sabía muy bien de Roger Casement era un belga un flamenco que estaba escribiendo la primera historia del Congo que estaba escribiendo la primera historia del Congo nunca se ha escrito una historia del Congo hasta entonces esa es la primera no ahora ha salido el libro de él pero es bastante trágico ¿alguna otra pregunta? ¿no hay más? hombre aproveche luego no se quejen gracias muchas gracias yo quería saber ahora que la nueva dramática de la Real Academia suya relación fue el cariño de un público de gobierno que ha tratado de Salamanca y una profesora de Argentina y la mayoría de los ejemplos son casi todos hispanamericanos han tomado pocos ejemplos de nuestra literatura mal hecho mal hecho me parece muy mal no le aseguro que no es los académicos no tienen en consideración para sus trabajos ese tipo de no yo creo que no absolutamente yo le contaré una anécdota sin decirle la identidad de la persona pero era un mexicano que en una discusión dijo bueno esto se puede zanjar de una manera muy clara nosotros somos ciento y pico de millones y ustedes son 40 entonces bueno yo le aseguro que esos argumentos matonescos no valen pero no está usted segura que son los los ejemplos son más hispanoamericanos que yo manejo la gramática y yo a mí me gustaría saber en qué medida convive la lengua española de Perú con las lenguas indígenas y si siguen haciendo estudios de campo con las lenguas indígenas en el Perú sí miren en el Perú se calcula que de los 30 millones que somos hay 6 millones y quizá menos entre 5 y 6 que hablan quechua el quechua que se habla es un quechua que está bastante quebrado porque precisamente como no hay publicaciones no hay un estudio digamos sistemático que unifique el quechua hay regiones que hablan quechua pero no se entienden entre ellas porque el quechua se ha quebrado en localismos en modismos locales si hay una academia y hay las universidades hoy en día pues tienen departamentos donde se estudia el quechua pero mi mi impresión es que el campesino que quiere llegar a la clase media procura que sus hijos hablen castellano piensa que el quechua es un impedimento un freno ¿no es cierto? para para la ascensión social y entonces mi impresión no sé si es solo una una impresión o puede o puede probarse es que el quechua en lugar de fortalecerse más bien se va como encogiendo poco a poco pero el sustrato seguramente permanece en las comunidades y ya le digo que hay entre 5 y 6 millones de peruanos que son quechua hablantes ahora los quechua hablantes son casi todos bilingües ¿no? solo quechua hablantes yo creo que es una minoría hoy día muy muy reducida bueno ahí hay ahí en el altiplano pues se habla se habla mucho aymara también ¿no? esa zona la zona fronteriza con Bolivia está muy digamos expandido el aymara que es muy distinto del quechua ¿no? de nada ¿alguna otra cuestión? a ver primero atrás y después tú yo quería hacer una pregunta no poner para Juan y al 5 de los peruanos sino le quería pedir consejo porque desde mi punto de vista como que ahora los jóvenes que nos gusta la literatura que escribimos algunas cosillas como muchos nos avergonzamos de lo que escribimos y casi decimos en bajito no lo yo escribo algunos cuentecitos pero no se los enseña a nadie ¿qué consejo nos podría dar usted para aquellos que queremos escribir que queremos hacernos un vuelto en una sociedad que parece no quiere dejar espacio a la literatura? mire creo que no es verdad eso creo que sus antecesores la tenían más difícil era más difícil publicar hoy en día hay mucho más editoriales hay editoriales que están digamos impacientes por encontrar nuevos autores interesantes que puedan llegar a un público yo creo que digamos siempre es difícil comenzar creo que lo fundamental es la vocación tener una vocación muy clara saber que la y también saber que la literatura es un trabajo que la literatura pues no viene como un don natural no es un trabajo es una perseverancia es una tarquedad es una disciplina hay algunos casos excepcionales de gente que es naturalmente dotada pero creo que son las excepciones la regla que detrás de las obras literarias serias lo que hay es mucho trabajo mucha disciplina mucha constancia y también una actitud autocrítica frente a lo que uno hace creo que eso es lo fundamental entonces si un joven escribe y escribe una cosa que es interesante las posibilidades de que se publique eso son hoy día muchísimo mayores que en el en el pasado cuando había digamos un medio muchísimo más pequeño los que escribimos en español tenemos la suerte pues de constituir un mundo que es enorme es un mundo de más de 500 millones de personas las editoriales hoy en día se expanden por todo el mundo de lengua de la lengua española de una manera que no lo hacían antes ¿no? entonces es difícil siempre es difícil y yo creo que digamos un escritor debía arriesgarse en un momento dado a intentar digamos salir ser publicado ¿no? si no me parece que es una frustración aunque hay escritores que escriben solamente para la soledad o el caso de Moro por ejemplo ¿no? pero nunca fue mi caso yo siempre quise que lo que escribía pues saliera de alguna manera que se publicara ¿no? creo que en la vocación literaria en la vocación artística hay una digamos un intento de comunicación de llegar de llegar a los otros escribir para uno mismo si hay algunos escritores que lo hacen pero no es mi caso por ejemplo yo creo que no es el caso de la mayor parte los escritores quieren llegar a un público quieren que aquello que han hecho te encuentre digamos un lector ¿no? y entonces pues hay que hay que esforzarse pero creo que las posibilidades aunque difíciles hoy día son muchísimo mayores que en el pasado ¿sí? adelante me gustaría preguntar si en Perú o en Panamérica hay otro autor o autores como Argeras ¿otros autores? claro mire el caso el caso por ejemplo en México de Rulfo Rulfo es un autor muy moderno por su técnica pero sin embargo el mundo de Rulfo es un mundo campesino es un mundo muy parecido al de Arguedas ¿no? es un mundo campesino es un mundo rural no es un mundo urbano quizá por eso cuando se conocieron dice que fue un amor a primera vista recíproco que Arguedas y Rulfo inmediatamente se entendieron en cierta forma también se podría decir que Roa Bastos el paraguayo también es un autor como Arguedas o como Rulfo que el mundo campesino está muy presente en sus cuentos en sus novelas ¿no? sobre todo en Hijo de Hombre su primera novela que es la que más me gusta a mí de él que es una novela compuesta a base de cuentos son cuentos que uno después descubre que son capítulos de una historia que tiene que ver mucho con las consecuencias de la guerra del Chaco esa guerra increíble en la que Paraguay se enfrentó solito a Brasil a Argentina y a Uruguay dicen que el país se quedó sin hombres solamente había niños y viejos que todos los hombres murieron en la guerra esa increíble es una novela Hijo de Hombre muy bonita y donde hay digamos una recreación de la lengua campesina Paraguay fue gracias a los jesuitas el único país donde se llegó a establecer un bilingüismo total se hablaba el guaraní se hablaba el español y se sigue hablando el guaraní y el español indistintamente en Paraguay entonces él ha creado como Arguedas en el caso del Perú un español que de alguna manera expresa el ritmo la música la magia del guaraní a través de las posibilidades esas extraordinarias que tiene nuestra lengua para intentarlo todo bueno pues muchísimas gracias Mario muchas gracias a ustedes te esperamos el próximo año desde ser posible muchas gracias gracias